No sé si soy tonto o mentir Si eres verdad, viejo en lo que es Lenguas largas, piperinas, no paran de hablar Descubren mis mentiras en tu paz, en tu voz Crecí con la doctrina del más fuerte Resistencias tribales que se creen que es lo normal Escuché un chalecho, un gran porvenir Sigo pensando en molestar a quien se haría de mí En ese tiro, el hombre más feliz Me cae el oro de cabeza, entonces comprendí Puro ser un virgen, nadie dijo fácil Puro ser un virgen, nadie dijo fácil Puro ser un virgen, nadie dijo fácil Música las cicatrices quedan y creo que yo no me lo crezco ¿Dónde están las naciones que caen? Parablas de temor que se las lleven los tiempos Sigo peleando a corazones con mi pecho Entre la cordura y el odio Sal conmigo y regalo de otro cielo No busco que nada puedas hacer Triste es por querer No hay nada que estuve en el peligro suficiente Y sentir por la gente en la rique Y sentir por la gente en la rique Ponerme la gorra otra vez Volver a cometer para poderme entender Yo me quiero Y creo que yo no me lo crezco ¿Dónde están las naciones que caen? Parablas de temor que se las lleven los tiempos Sigo peleando a corazones con mi pecho Y sentir por la gente en la rique Entre la cordura y el odio Y sentir por la gente en la rique Ponerme la gorra otra vez Volver a cometer para poderme entender ¡Morror de mi pecho! ¡Cont часто y tener por la gente en la rique Tod si manera acostumura ¡Cont immense la gorra otra vez por ser ¡Gracias a todos por la gente en la rique En la rique ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!